Usted fue ahí, Marcelito y puño en la cara ¡Ey, ey, ey! Fuera del rancho, estoy ready for action No le hago caso a los gritos de su facción Con las piernas molidas se me nota el cansancio Pero a patas del abismo y donde digan yo caigo Ya no miran que traigo, rapeando como un cyborg Sin diseño de sonrisa, sin cadena y sin iPhone En la cabeza, más coves que en el puto Atanasio Nunca supe ir despacio, no sé cómo me sacio Mañana pepes las rimas que hacemos hoy, ey Nos ven afuera rela y ya parece show Del estudio a la acera, con sus bros no voy Cause we gotta make it happen, we don't play with toys No sé dónde estoy, la mente me da rejo Me hablan en español, pero escucho Salam Aleku No deja de llover, pero ya se sale más seco Nunca me han hecho falta, esas faltas de respeto Sustancias caras, se nos acorta el tramo Todo se derrite y aún así llegamos Camine suave prima y en calete es el gramo Nos escondemos bien y sin vestirnos de camo Los datos emprendería, los datos que aprendería Los ratos que no sabía, mentiras que me decía Los gatos en los techos y esos de nadie se frían La calle cuida a sus crías, la calle mata a sus crías No hay más, perfiles bajo, los rapeos high class Sé que vivo rápido, no hay más Make it happen, se filtró en tu radar No hay más, perfiles bajo, los rapeos high class Sé que vivo rápido, no hay más Make it happen, se filtró en tu radar No hay más, perfiles bajo, los rapeos high class Cause we gotta make, make, make it happen High class, high class ¿Qué vas a hacer? Quizá que sea Adam Walsh, make it happen Olivión, diablito, barbatos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.